Bien, saludamos de forma telemática al señor ministro de Educación, Daniel Calderón. Él es licenciado en Ciencias de la Educación con Especialización en Administración Educativa. Qué gusto contar con su presencia, señor ministro. Muy buenos días. Bienvenido a Unnoticias. Muchas gracias. El gusto es mío. Yo condo un abrazo para ti, para todas las personas que muy amablemente nos están observando y también siempre contento de poder contar las buenas noticias y los desafíos que tenemos en la educación desde esta cartera de Estado. Y de hecho, parte de los desafíos anunciados por su cartera de Estado es preparar y desarrollar, que ya lo están haciendo, el Plan Nacional de Educación 2025-2040. ¿Qué significado, señor ministro, va a tener esto y principalmente la repercusión para la calidad educativa de tantos niños jóvenes, incluso también de nuestros maestros en el país? Bueno, esta es una iniciativa bastante oportuna, bastante necesaria en nuestro país en la construcción de política pública educativa. El presidente Novoa, quien lidera este gobierno, varias veces nos ha dicho que si hay una cosa más importante que el gobierno es el país. Y en ese sentido estamos tomando decisiones que nos permitan, de alguna manera, hacer que nuestras acciones perduren en el tiempo y que nuestras acciones puedan ser sostenibles, que puedan ser políticas de largo aliento. En ese sentido, el Plan Nacional por la Educación lo que busca es que podamos, como sociedad, llegar a un acuerdo mínimo sobre un tema tan sensible como es la educación, en el cual podamos definir, por ejemplo, cuáles son esos desafíos, esos elementos, esos retos que ya en 15 años debiéramos haber superado como sistema educativo. Esto indistintamente de cuáles son las administraciones, quiénes somos las personas que estamos tomando las decisiones coyunturalmente. Por eso estamos construyendo unas mesas de trabajo a nivel nacional que nos van a permitir recabar información, construir un plan sólido y con esto tener una metodología tanto de seguimiento como de rendición de cuentas y evaluación. Un seguimiento anual en el cual podamos ir viendo cómo vamos avanzando en esos compromisos que hemos asumido como país y una rendición de cuentas y evaluación trianual, donde podamos ir calibrando, ajustando, mejorando las situaciones que nos habremos comprometido en este plan. Este plan lo que busca es responder después son los qué, los por qué y los para qué que debemos superar en educación. Digamos, en 15 años ya debiéramos tener bachilleres bilingües, en 15 años debiéramos haber cerrado la brecha docente, en 15 años debiéramos haber completado la cobertura, qué sé yo, todos los temas que son importantes en educación. Y a su vez que podamos responder durante estos 15 años con estas iniciativas y que luego cada administración, cada gobierno pueda identificar cuáles son esos cómos, es decir, las formas cómo cumplir con esas metas establecidas como país. Esta es una iniciativa que no solamente es buena dentro de su concepción, sino que además ha sido altamente valorada internacionalmente y por organismos multilaterales. Así que esta es una gran noticia para el país, esto es una muy buena iniciativa y está en las manos de la comunidad educativa cuidarla para que salga adelante. Qué importante lo que usted menciona cuando más necesitamos buenas noticias, noticias positivas para el país y qué más cuando relacionan a los niños, a los jóvenes que hemos visto durante estos últimos tiempos que lastimosamente ante la necesidad se han tenido pues que sumergir en el narco y en tantos eventos delictivos como hemos visto en estos últimos tiempos. Pero usted menciona que va a haber unas mesas de trabajo. ¿Quiénes van a integrarlas, señor ministro, y principalmente esto va a abarcar todo el Ecuador? Ciertamente, estas mesas tienen unas características distritales, zonales y nacionales. Nosotros vamos a ir comunicando dónde se van a ir instalando estas mesas. ¿Para qué? Para que toda la comunidad educativa, tanto la comunidad directa como estudiantes, padres y madres de familia, comunidad educativa, como la comunidad indirecta, la academia, las organizaciones, podamos ir construyendo, podamos ir aportando con todos los elementos que puedan sumar al beneficio de la educación. En este mes nosotros estaremos comunicando desde nuestras cuentas oficiales cuáles serán esos espacios en los cuales podremos participar. Hay una participación directa, directamente en estas mesas, o también un espacio virtual, donde desde el lugar donde nos encontremos, en cualquier parte del suelo patrio, podamos contar y podamos compartir cuáles son estas iniciativas que podemos tener para una mejor educación, de esto que con tanto cariño y entusiasmo llamamos el Nuevo Ecuador, la educación del Nuevo Ecuador. Señor ministro, el factor que más impacta dentro del proceso educativo de los estudiantes es sin duda el docente, quien no recuerda una maestra o un maestro en nuestra época, tanto de escuela o colegio, e incluso también universidad, que dejó huellas, que dejó precisamente sembrado eso en nosotros, además obviamente de nuestra especialidad. Pero, ¿qué falta por hacer por ellos, por nuestra docencia, en el fortalecimiento y principalmente revalorizarlos a ellos? Bueno, este es uno de los aprendizajes estratégicos que hemos definido en esta administración. Entendemos que si queremos una generación resiliente, que si queremos una apropiación comunitaria, el elemento fundamental que debemos desarrollar es al ágil y los profesionales de la educación. Y por eso entendemos este aprendizaje estratégico como lo que usted ha mencionado, Yoconda, la revalorización docente, la revalorización profesional. Entendemos que nuestros maestros y maestras, junto con ser actores que nos permiten informarnos, transmitirnos conocimientos, son actores que nos permiten generar desarrollo, con su creatividad, con su capacidad de generar confianza y afecto, pueden cuidar de estas generaciones que tanto lo necesitan. Y ese lugar que ocupan en la sociedad es trascendente. Gracias a un maestro o una maestra, como las que usted recordaba, Yoconda, es que podemos tener esta conversación fluida, es que podemos escuchar en los distintos medios esta entrevista y entenderla. ¿Cómo no agradecer ese proceso? Pero además sabiendo que ese es el punto inicial, no solo para el desarrollo individual, el desarrollo integral, sino para el desarrollo social. Por eso, y aquí los que somos profesores, lo habremos vivido varias veces, este mes de abril es tan importante, los que somos maestros, el mes de abril casi que lo sentimos como el mes de nuestro cumpleaños, porque el 13 de abril se celebra el Día de la Maestra y el Maestro Ecuatoriano, en honor al célebre Juan Montalvo. Y en esta celebración, en el marco de esta celebración, como Ministerio de Educación, obviamente no podríamos ser ajenos a ello. Y por eso hemos declarado que abril es el mes de la revalorización docente. ¿Qué cosas han pasado o qué cosas están pasando alrededor de ello? Bueno, en primer lugar, la carnetización docente. Esta carnetización lo que nos va a permitir es que una vez identificados, poder generar algunos beneficios. Actualmente tenemos 30 empresas, y sumando más, que se han agremiado para poder generar beneficios para los docentes. Corporación La Favorita, Santa María, Coral Hipermercados, Untonet, etc. Varias instituciones que junto con nosotros hemos gestionado algunos beneficios, descuentos, con la presentación del carnet. Otro elemento importante es el acompañamiento socioemocional. Hemos hablado varias veces del acompañamiento de nuestros niños, niñas y jóvenes, que es tan necesario e importante. Pero también necesitamos el acompañamiento socioemocional de nuestros maestros y maestras, de nuestras y nuestros profesionales de la educación. Por eso hemos creado también las rutas y protocolos para reportar y derivar casos vinculados a la vulneración de derechos de docentes. El concurso de méritos y oposición, el año pasado lo ganaron 533 docentes, que van a ser nombrados este año, y estamos sumando 600 más para este 2024. El Centro de Formación Digital Me Capacito, donde tenemos disponibles 38 cursos, que están además, por un lado, organizados de acuerdo a las 5 competencias claves de los docentes, que son competencias disciplinares, pedagógicas, didácticas, digitales, y las competencias transversales y socioemocionales, pero también que son capacitaciones que están orientadas a las necesidades específicas de cada docente y de cada comunidad educativa. Esto mediante un diagnóstico y un ejercicio digital que hemos desarrollado para este año bastante interesante. Sin mencionar que este es el año que hemos declarado para la transición curricular, y por lo tanto, lo estamos dedicando a capacitar, a acercar el nuevo currículum a nuestros maestros y maestras, a que puedan conocerlo, que puedan jugar con él, que puedan hacer ensayo-error, que puedan retroalimentarlo y demás. Además, ¿cuál es el principal elemento aquí? Que nuestros maestros y maestras, cuando lo apliquen obligatoriamente el próximo año, lo hagan ya habiendo tenido una preparación previa, un año de conocimiento y reconocimiento de este currículum, y no una entrega documental donde les damos el currículum y tienen que aplicarlo obligatoriamente. No, que sea un tiempo de transición, y esto obviamente lo hacemos pensando en nuestros maestros y maestras. Señor ministro, escuchándola atentamente, usted habló de centros de formación digital en el que habrán 500 cursos, pero todos los maestros del país tendrán acceso a estos centros de formación digital, y se lo pregunto porque conozco de muchos casos. No todos los docentes en el país tienen la licenciatura en educación, falta pedagogía, falta de que dentro de la sociedad ecuatoriana no haya tantos niños como adolescentes que más bien que tengan sentido crítico, que realmente reflexionen, que razonen y que memoricen menos, pero parte de esto es parte de la pedagogía del maestro. ¿Dentro de estos centros de formación ellos tendrán acceso a ese fortalecimiento? Ciertamente, solamente una transición no son 500 cursos, son 38. Y estos 38 cursos lo que nos va a permitir es que, primero los docentes hagan un diagnóstico de cuáles son sus niveles de competencias. Con este diagnóstico habrá una respuesta automática de parte del sistema que les va a decir, ok, si usted tiene altas competencias en esto, ¿qué le parece si desarrollamos aquellas en las que tenemos aún espacios para poder seguir mejorando? Entonces, este primer diagnóstico va a ser bastante útil. Primer punto. Segundo punto. En efecto, la capacitación y la formación docente es fundamental para el desarrollo y el aprendizaje de nuestros chicos y chicas. En ese sentido, también estamos trabajando no solamente en la formación permanente, sino en la formación inicial. Tenemos que tener docentes profesionales. Debemos tener docentes que estén formados académicamente y con las credenciales necesarias para poder atender de mejor manera a nuestros niños, niñas y jóvenes. En ese sentido, estamos en un proceso bastante cercano, en alianza con varias instituciones de educación superior, para poder formar a estos docentes, para que puedan obtener su título profesional y que en este ejercicio de profesionalización mejoren sus capacidades, mejoren sus competencias, en algunos casos que puedan academizar de alguna manera esa experiencia que han tenido, esa trayectoria. Muchas veces, yo se lo he dicho esto a varios alumnos que he tenido ya en etapa de profesionalización, que básicamente uno de los ejercicios que hacemos en estas clases es ponerle nombre a las cosas que vienen haciendo durante mucho tiempo y mejorarlas. Entonces, este ejercicio también lo que busca es que podamos revalorizar esa experiencia y también que podamos articular con las instituciones de educación superior qué es lo que aspiramos de la docencia, qué es lo que aspiramos de este servicio de cara a nuestros niños, niñas y jóvenes. Señor ministro, antes de finalizar la entrevista, sí me gustaría conocer qué ha pasado con el sector que fue afectado por este aluvión en la capital de la República. conozco a través de las redes sociales de ustedes de que para precautelar la seguridad y el bienestar de la comunidad en este sector se cambió la modalidad a no presencial. ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y principalmente conocer si hay quizás instituciones educativas que hayan sido afectadas por este aluvión. Bueno, Yoconda, lo primero es aprovechar el espacio para mandarle un abrazo solidario a las personas de la Gasca, a las familias. Sabemos que no es un momento fácil. Estamos presentes, articulados desde el gobierno nacional, pero también con otras instituciones del Estado. La voluntad del presidente Nouveau ha sido que inmediatamente podamos responder de manera adecuada. En ese sentido, dada la naturaleza de este evento, el M-TOP y el MIES han estado enfrentando más directamente la situación. Dentro de lo que nos corresponde como Ministerio de Educación, hemos primero hecho una identificación de cuáles son las afectaciones tanto a la comunidad educativa como a las infraestructuras. Y lo que podemos decir es que inicialmente en nuestras comunidades educativas no ha habido ningún tipo de afectaciones, no ha habido víctimas. Y por otro lado, nuestras infraestructuras se encuentran estables. Sin embargo, dadas las circunstancias, el municipio ha suspendido el servicio de agua potable. Y obviamente, esto sumado a la dificultad del acceso, lo que nos ha motivado es a que podamos llevar estos días en clases no presenciales, a cambiar de modalidad a no presenciales. continúan las clases, continúan el derecho a la educación, a la continuidad de los aprendizajes, pero en modalidad no presencial. Estimamos, de acuerdo a las evaluaciones que hemos ido haciendo también desde la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito, como desde la Dirección Nacional de Riesgos del Ministerio de Educación, estimamos que para el día lunes ya podamos volver a la presencialidad. Sin embargo, esto es algo que hay que ir analizando cada día, minuto a minuto. y aprovecho entonces para pedirles a las familias que nos mantengamos informados tanto por sus autoridades institucionales como por los medios oficiales del Ministerio de Educación. Señor Ministro, y para finalizar la entrevista, ya estamos a día y medio de que finalice el estado de excepción en el Ecuador. Si bien la ministra Mónica Palencia mencionó de que el gobierno va a reemplazar el estado de excepción con otras medidas jurídicas, ustedes como Ministerio de Educación, ¿qué están haciendo de planes de contingencia para precautelar o quizás reforzar la seguridad en esos establecimientos educativos que están lastimosamente ubicados en zonas rojas? Bueno, hay que considerar dos cosas. La primera es que actualmente tenemos al régimen Sierra Amazonía, aún no ingresa el régimen Costa Galápagos y hay dos tipos de medidas diferentes. En el caso de Sierra Amazonía, nosotros tenemos ya desplegados algunas estrategias de seguridad que hemos articulado directamente con el Ministerio del Interior, como lo mencionó la ministra Palencia, pero también con la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa Nacional para que los espacios que son, que están cerca de las instituciones educativas sean altamente vigilados, especialmente en horarios que son clave para la escolaridad, que son la entrada, la salida, tanto en las jornadas matutinas como vespertinas. Eso en el caso del régimen Sierra Amazonía. Y en el caso del régimen Costa Galápagos, esto ya se integra a la implementación específicamente del programa de comunidades educativas seguras y protectoras. Esto no solamente implica que haya presencia de las fuerzas del orden, sino de otro tipo de instituciones que permitan que la seguridad no solamente sea la atención a la inseguridad, sino que sea la construcción de espacios de bienestar para toda la comunidad educativa. Si nuestros chicos y chicas tienen espacios en los que pueden desplegar sus talentos, en otro tipo de actividades diferentes a las clases, si tienen el espacio para poder articular con la comunidad, obviamente van a tener menos tiempo y menos posibilidades de que los GDOs puedan optar a nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, es una serie de articulaciones que estamos trabajando, estamos muy pendientes, este es un trabajo que si bien no responde directamente a las competencias del Ministerio de Educación en términos de la seguridad, es imposible que no podamos estar articulados y cuidando de nuestros niños, niñas y jóvenes y de nuestros profesionales de la educación. Así que, esto es un ejercicio que lo tomamos como gobierno nacional en articulación con liderazgo del presidente y obviamente con la mirada también en perspectiva hacia eso que con tanto cariño y entusiasmo llamamos el nuevo Ecuador. Gracias, señor ministro, por habernos acompañado en esta mañana. Yo condo, un fuerte abrazo para ti y para todas las personas que muy amablemente nos están viendo esta mañana. Y en este fue el diálogo junto al señor ministro de Educación Daniel Calderón.